La nieve apunta a la montaña hoy, no hay huellas que seguir La soledad un reino y la reina vive en mí El viento rugía y tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Aquí hay el día, no dejes ver, hoy la chica tú siempre debes ser Lo hace abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Vivirme así, lo siento aquí, libre soy, libre soy Te juro y respeto también de mí, mirando a la distancia Lo pequeño todo es, de los miedos que me acaban Moriré con los ejes Deja ni a mi haces fiel Ya puedo respirar Lo sé a todo renunciar, pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y vivirme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Fuerte, fría, es tu fiesta, vida No me sigas, atrás está el pasado Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás